3, 2, 1, tiempo Dice que yo soy un nene que nebrando por demás rimajes en el ADN Haciendo que esta mierda sobre el beat cosa que él no puede Le duele que rapee como quiero y cada vez que pongo ritmo que acelero Hijo de puta sigo siendo que el primero me deprime Que diga que vos rapeas y no haces nada en el juego Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima Desde que entró a la cancha sabe que perdió la vida Es demasiado fácil si me pongo agil Agilidad de eso que soy un nazi No me cabe todo lo que dicen esos paparazzi para papar a esos bigotes Tengo flow, lingote, cacote Hoy no es distinto, la cara te pinto Como en la Red Bull FM que sigue en el quinto King Kong, ese soy yo, cagón Moriste, te fuiste por ser un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar ese licor Quiere pararme y me siento gigante Yo voy adelante, me dicen King Kong Creo que se fue, que se fue, que ya lo maté, ya lo arrebaté Bando de estas, hijos de puta que la rima ya la degaste Te pasé, esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro, no te salvas la suerte Esto es muy fuerte Soy vos, sé que hay tu verdugo para siempre Ah bueno, porque se retira del juego Porque estos pelotudos le tienen los huevos llenos A ver, vamos de nuevo ¿Por qué no decís que te retirás? Porque te duele tener que saber ser menos Tonto, sos un ganado Vos sabés que conmigo estás más que refugiado Que no le pego al viaje o casi retirado De qué sirve golpear a alguien que ya está lastimado Tonto, yo te tiro rima Vos no lo haces tenis subiéndote a la tarima Este es un camino que está lleno de minas Esquivo la necesaria pa' llegar hasta la cima Y vos seguís ahí abajo Las omegas piden que yo no sea un carajo Yo pude haber sido un renacuajo Pero todo lo que yo me gané, sí lo gané con trabajo Así que no me podés decir nada De que todos los minutos te solté la preparada Si yo contra vos no tuve que pensarte nada Lo que quiero decírtelo, te lo digo en la cara Como me salga, como si nada Solo te vengo a mostrar comida, solo entrada Vos elegís y esto no es pavada Es una cosa que nunca antes fue mostrada Yo tengo un rap, seguro se lo certifico Este no quiere competir, sabe que se la complico ¿Qué se piensan? Que yo soy Jesucristo Me traguen un muerto para ver si lo resucito ¿Cómo es? Vos no sabés caminar Estoy tranquilo, mi negro Te voy a olvidar Antes Duki te solía llevar Ahora te soltó la mano y no sabés caminar ¿Cómo es? Que te que te la tire y una otra vez Me estoy cansando tonto de tu puta chupidez ¿Ves? La de ese tres es el que te saca el estrés Combino en uno, dos, tres Marquito vos que querés Estás afuera hace tiempo Si yo lo rimo fresco Es como que es colar y metiéndola antes de tiempo Tu problema dental para el dentista Su problema mental Ni el mejor analista Es complicado de hacer Yo fluyo en la base Tengo todos a mi merced Seguí soñando con que quieras Con un Mercedes Benz Sos ambicioso y codicioso Parece el señor Ben Mi cambio Ben, Ben, Ben Me prendo en llamas Y yo además Digo en la rima que quiero Mi amigo que es tu hijo de la cama Llamando a la cama, papá Deliso analizo y te manto en el traje No puedes conmigo, me siento tu padre Bienvenido, huesito, que es tu papá Ben, 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 Ben Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh Me dejanse otra contar Ya no sabe que escuchar Ya no sabe que스ar Ya no sabe que mostrar No, no, no Ya no sabe que rapear Solo me quiere hablar No me sabe demostrar Yeah, yeah, yeah Cuando le aconto me dice que repito rima de rap y el dirá una rima de amigua en que fue hace cuatro años en mundial esta re pasó, cuando ya vamos por otro mundial en seguido, y vos estas mirando en 2014 como perdigamos todo ese partido el texto esta re consumido esta re perdido, no tenes ese sentido tenes el talento pero no la fluidez para pegar en el sonido yo no te envidio pero vos solo si sos un suicidio antes que pararte conmigo acá tratar de buscar la salida tampoco quiero latimarte no quiero sacarte la vida quiero que aprendas no que desciendas de la liga me daría pena que eso te pase porque sos de mi compa con los mal comparto todas las frases con los compases, no me pidas que no pases sigue lo que te haces, son solo chances de lo que yo hice hace años me estas diciendo que no paso percance porque hablas que tenes mas años de rap sabes que estas supero y en vez de preocuparte por mejorar me criticas, eso da igual me da igual, ya me cansé de demostrar ya no se que carajo hago actua, dejo el micro, ya esta y sigue la rima aunque el tiempo se venga encima tengo todo tu instrumento ese que a la gente toda le fascina porque no se imaginan no lo encuentran ni a palo en ninguna esquina pero lo tienen parado en esta tarima no se que carajo con la espetanie Gracias.